A punto de iniciarse la temporada turística, presentamos el texto definitivo de la ordenanza para su aprobación en el mes de abril y trataremos de dar respuesta a una necesidad absolutamente urgente, como es la de regular la actividad de restauración y la protección y garantía del derecho al descanso de los ciudadanos. Damos seguridad jurídica después de 32 años sin normativa. Es una ordenanza, como hemos dicho, siempre en línea con otras ciudades de España. No queremos inventar absolutamente nada, sino que queremos aplicar, basarnos en modelos que están funcionando en otras ciudades de España. Con ello esperamos colaborar en la generación de empleo, en la reactivación de la economía y, sobre todo, dar herramientas reales y efectivas a los vecinos para poder garantizar su descanso. Esperamos hacer de Palma una ciudad viva, una ciudad alegre, una ciudad amable y, para ello, apelamos a la responsabilidad de todos, porque nos concierne a todos, para que la dinamización económica, más en los tiempos que corren y el descanso de los ciudadanos, sean dos aspectos que se puedan conjugar en una ciudad como es la ciudad de Palma.